Música Nos da muchísimo gusto darles la bienvenida a esta nueva temporada de nuestro programa Negocios en tu Mundo ahora aquí en el canal Cosmovisión y con la buena noticia de que acabamos de recibir el premio de periodismo del Club de la Prensa entregado por periodistas para periodistas y es que quedar como ganadores en la categoría mejor medio digital es un placer y es un privilegio y es aparte de esa estrategia de sinergia con cada uno de los medios primero arrancamos en televisión hace 14 años pero luego entendimos que esas redes sociales y nuestro canal de YouTube debían jugar un papel muy importante Les invitamos para que nos sigan en las diferentes redes sociales y en YouTube, canal donde tenemos más de 2.400 videos un canal que ha tenido gran aceptación en Iberoamérica ya estamos llegando a los 10 millones de reproducciones Veamos lo que fue esa ceremonia de premiación tan maravillosa en la que se reconoce este trabajo en el que queremos que Negocios sea para aprender y disfrutar del mundo empresarial Hola, bienvenidos a la entrega del premio de periodismo Manuel del Socorro Rodríguez ceremonia que realiza el Club de la Prensa de Medellín el 9 de febrero de cada año con motivo de la celebración del Día del Periodista en Colombia Javier Velázquez en Vida y Obra Gustavo Espina en Prensa J. Jairo Hoyos en Radio Luis Anillo Calle en Televisión Ciudad Sur con Alejandro su director como medio alternativo El Pellisco de Gonzalo Carola en categoría revista Juan Carlos Lleves y Paola Rueda en medio digital y Juan Gonzalo Betancúle desde profesor universitario Estos son los premios de Periodistas para los Periodistas Gracias y un buen día Lo bueno de trabajar con Juan es esa complementariedad Yo creo que hay una muy buena energía en el equipo y eso realmente lo que se vive adentro es lo que uno siente afuera entonces para mí es la complementariedad Nos complementamos en el programa porque Juan es muy tecnológico yo soy muy audiovisual y creo que ahí hay una gran fortaleza y por eso el programa hoy está en televisión pero también está en formato digital está en YouTube, está en redes sociales y cogiendo cada vez más fuerza El futuro lo vemos muy muy positivo porque le estamos apostando a lo que nos gusta y cuando a uno le pagan por hacer lo que le gusta el universo conspira Hoy estamos escribiendo libros viajando por el mundo como conferencistas con este programa de televisión acompañando empresas en comunicaciones y estrategias de gestión del cambio y eso realmente nos ayuda a ser mejores personas porque ayudamos a otros a acercar esa felicidad y cuando uno le ayuda al otro tu felicidad está asegurada Y el ganador es Negocios en tu mundo de Juan Carlos Jeffries y Paola Puebla Alcalde, emocionados con este premio felices, ya son 14 años y la verdad es que tenerlo aquí a usted acompañándonos el día de hoy es un privilegio Opa, felicitaciones a ti a Juan Carlos felicitaciones por lo que han hecho y sé que vienen cosas mucho mejores o sea que a seguir trabajando duro Usted me decía la vez pasada que era buen televidente de negocios ¿Por qué considera que un programa de esos aporta y es importante? Porque es muy instructivo porque además tiene un público objetivo Usted mira la cantidad por ejemplo de personas que quieran estar enteradas de temas de emprendimiento personas de negocio como dice por lo puesto del programa y muchas veces usted no encuentra muchas veces no usted no encuentra contenidos para este tipo de públicos y por eso ustedes tienen un público ya muy cautivo El programa empezó en radio Cámara de Comercio luego fuimos a Radio Super después un año en Cosmovisión después cinco años en el Canal UNE por todo el país haciendo cubrimientos informativos en temas empresariales luego cinco años en Telemedellín actualmente luego en Teleantioquia y también Cosmovisión pero ¿qué pasó? que desde que empezamos en Telemedellín desde esa primera entrevista que fue con Gonzalo Pérez el presidente de Sudamericana dijimos vamos a estar muy juiciosos y vamos a subir este material a YouTube la verdad era que ni siquiera sabemos por qué pues era importante el mundo digital pero nos llega una gran sorpresa cuando ese canal empieza a crecer a crecer y nos empiezan a escribir desde universidades de todo el mundo Tecnológico Monterrey en México una de las más importantes del mundo escribiéndonos que los videos hacen parte del material de estudio dentro de los posgrados así que muchas satisfacciones las que nos ha dado este programa en sus diferentes plataformas televisión pero también internet nos comprensione y continuamos con este importante evento de Canal UNE porque precisamente no solamente informa sino que también forma forma opinión forma a los empresarios toca los temas de los medios toca los temas de la productividad de la competitividad y se especializa en un tema específico se mira con seriedad se mira con responsabilidad con responsabilidad económica social, ambiental es decir de sostenibilidad así que nuestro reconocimiento un programa de estos vale la pena hay que seguirlo apoyando y en buena hora este merecido reconocimiento lo que tiene que ver con televisión obviamente pues le llega a mucha gente es muy masivo pero cuando nos montamos en la plataforma de internet vemos que llegamos a públicos hispanos en diferentes países no solo de Iberoamérica sino inclusive a lo largo del mundo en otros idiomas gente que está interactuando de manera permanente y que le gusta el mundo del emprendimiento entonces nosotros en ese momento tomamos una decisión y es que el programa tenía que tener dos características que sea universal de tal manera que el programa lo entiende y le sirva a una persona que lo vea en Colombia o si lo ve en Chile o lo ve en Madrid o en Miami donde sea que esté que le sirva hay algo que nos rige acá y eso me encanta y todos los días es un disfrute llegar y se llama Inspiración Servicio e Innovación o sea nos gusta hacer todo de manera distinta diferente pero sobre todo la pregunta cada noche es como hoy desde lo que estamos haciendo estamos transformando positivamente la sociedad y no solamente en Colombia sino a esas audiencias que llegamos internacionales a través de un programa de televisión pero también a través de los libros de historias de negocios altamente inspiradoras entonces desde ese momento decidí que todo lo que hiciera en mi vida desde el periodismo tenía que ser positivo y útil para cualquier persona que lo vea entonces la más grande satisfacción es cuando estos videos que nosotros hacemos en cualquier parte de Colombia o en cualquier parte del mundo trascienden y cambian vidas porque sabemos que muchos de estos videos han transformado positivamente la existencia de miles de personas una vez me tocó que me abordó en una feria de moda un empresario y me dice ese programa de televisión me salvó a mí la vida pero como así que un programa de televisión le salvó la vida y me dice si yo estaba absolutamente quebrado en mi empresa había tomado la decisión de irme de este mundo voluntariamente y bajar a mi familia porque ya no aguantaba más y ese día prendí el televisor me encontré con negocios en tu mundo y vi un tema que ustedes trataron con un especialista que contaba cómo salir de una empresa en crisis tomé nota de cada uno de los temas que dijeron los apliqué y hoy en día mi empresa es exitosa y va cada vez mejor por Dios o sea yo escuchaba esa historia decía que lindo es saber que estamos haciendo un periodismo que no es solamente informativo sino que está cambiando positivamente la vida de las personas que no es así no es así que no es lo que sea no es así que no es así Gracias por ver el video.